Se aproxima al tanque una pareja de entusiastas que instará a los Sharks a darle una buena mordida a su producto. Shalom, tiburones. Yo soy Aviran Leventhal. Yo soy Isaac Salom. Y nosotros somos Bar Pita. Trajemos un concepto nuevo de comida callejera israelí aquí a México. Pensamos que acá en México a la gente le encanta la comida callejera, los tacos, las tortas, parte de la cultura, ¿no? Pues en Israel hay un mundo paralelo de comida callejera, de una cultura de comida callejera basada en pan pita. Nuestro concepto trata de representar la variedad de culturas en Israel. Por ejemplo, tenemos nuestra estrella, ese pan pita, el arraiz, lo que tienen ahí, que es una pita rellena de carne de res con especias y lo doramos con grasa de borrego. Luego se va al horno y lo servimos con una ensalada fresca de jitomate picosa. Los cejotes son el side. Tenemos un local chiquito, que es prácticamente una cocina abierta. Y la ventaja de nuestro concepto es que, dado caso, si ahorita todo se cierra por pandemia, podemos seguir a trabajar a través de las aplicaciones. Y si lo pides, te llega en esa cajita donde dice tu felicidad empieza aquí. No arrancas. Y tienes tu pita. Bueno, nosotros abrimos hace seis meses. En esos seis meses hemos logrado unas ventas de 650 mil pesos. Y solo nos hemos dado a conocer a través de Instagram y el de boca en boca. No hemos invertido en publicidad ni nada. Nuestro break-even son 40 pitas diarias. Tenemos dos escenarios para ofrecerles. ¡Ándale! En el primer escenario, estamos pidiendo un millón de pesos por el 15% de la empresa, con la finalidad de abrir una segunda sucursal. Nuestra segunda propuesta es un proyecto a dos años, donde queremos abrir tres sucursales nuevas y que una de estas sucursales sea un centro de producción. Y para este proyecto necesitamos tres millones y medio de pesos y estamos dispuestos a dar el 20% de la empresa. Yo quiero comer. ¿Podemos probar? Por favor, primero coman y después seguimos hablando. Mira, la salsa amarilla se llama amba. Es una salsa de aquí basada en mangos agrios. Es como un estilo de curry. Las otras dos son schug. Schug es una salsa yemaní. El schug rojo, basado en pimentones asados, un poquito de chile, pica leve. Y el schug verde ya pica rico, como dicen aquí en México. Ya fue mejor, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Aprovecho. Están pidiendo un millón justo para montar otro local. Me parece alto. El primer local, o sea, tuvimos suerte, conseguimos un local muy pequeño, no invertimos nada en remodelar. Así como estamos, lo pintamos y solo invertimos en los equipos. ¿En la cocina? Y el flujo para poder operar los primeros. El flujón para operar. Yo quiero entender la propuesta, porque no la entendí muy bien. Tú me estás diciendo, si inviertes un millón, te doy el 15% de la empresa. Pero si inviertes tres y medio millones, valemos más, porque vamos a tener más sucursales. Entonces, te doy menos de la empresa. Te doy el 20, que en proporción es menos. ¿Sí estamos de acuerdo? La proporción del valor del uno. Porque vales más por la inversión que yo haría. Lo lógico es que si por un millón me das el 15, por dos millones me das el 30, por tres millones me das el 45. Ya. Lo que les recomiendo es, si ese es el caso, Isaac, que pidan entonces solo el dinero que necesitan ahorita. Bueno, primer escenario, un millón de pesos. Exacto, exacto. Están muy buenos. Yo creo que si siguen con esa calidad, seguramente les va a ir bien. Yo no soy el tiburón adecuado para ayudarlos a arrancar un negocio de comida. No es mi área de expertise. Y para no estorbar a otros sharks que le puedan hacer una oferta, yo estoy fuera. Mucho éxito. ¿Cuánto esperan vender este año con la sucursal que ya tienen? Podemos vender un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil pesos. ¿Qué tan difícil es que alguien más copie su idea y replique esto? Yo quiero ver a alguien que sale con ese sazón de esa carne. Ah, sí quería que me contestara. Los precios. ¿Cuánto cuesta esto que estamos comiendo? La vendemos en 180 pesos una pita. O 190. O 190. Con ensaladita y todo. No. Y una pita y un saiz, un combo en 225 pesos. Correcto. Avidan Isaac Mazaltov. Gracias. Yo estoy alejadísimo del mundo de los restaurantes. Pero les prometo que voy a ser un cliente asiduo y constante. Y voy a pasar la voz. Pero yo por eso estoy fuera. Gracias. Chavos. Alejandra y yo les quisiéramos hacer una oferta. Creo que podríamos bajarle al costo para abrir más locales. La evaluación nos parece alta y entonces estamos dispuestas a darles el millón de pesos, pero por el 30%. Quince para Ale y quince para mí y entrarle con toda nuestra expertise que tenemos ambas y hacer esto algo bien grande. Oigan, pues primero que nada está delicioso esto. Está muy, muy rico. Gracias. Creo que pueden hacer este negocio, lo pueden crecer mucho si se meten en eventos, en eventos masivos, en conciertos, en cosas así. Es muy fácil de montar esto y de trasladar. Yo he tenido experiencia en restaurantes. En algunos no me he ido tan bien, en comida rápida sobre todo. Y además con ellas dos están en el tema de la comida, en el tema de restaurantes. Conocen muy bien, les pueden ayudar mucho a bajar los costos. Les deseo el mejor de los éxitos, voy a ser su cliente. Y cuando quieran abrir Guadalajara, lo que necesiten de apoyo, con mucho gusto los apoyamos a conseguir local. Y tendrán varios clientes que yo los puedo referir allá. Entonces, felicidades, pero yo estoy fuera. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hablar un momento para ponernos de acuerdo y... ¿Sí? ¿No? ¿Les puedo dar un consejo rápido? Yala. Yala. Yala, yala. Está muy rico. Las salsas están... No están fáciles hacer salsas. Se las van a vender más cara. ¡Ah! No te creas. ¿Qué pensaron? Que bueno, nos gusta la oferta. Obviamente, sería increíble poder trabajar con ustedes dos, aprender de ustedes. Pero sí vemos un poco alto ese 30%. No sé si les parece que después de que ustedes recuperen su inversión, nos entreguen algo de ese porcentaje. O comprarle un porcentaje. O comprarle un porcentaje o algo, ustedes que tienen más experiencia, ¿cómo podemos? Puede ser que nos recompren un 10, Ale, y nos quedamos con 10 y 10. Una vez que ya los hayamos apoyado, les ha ido mejor. Y es 10 y 10 y pitas, ¿no? ¿Ah? 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 Lo siento una vez que recuperemos la inversión. A precio de ese entonces, lo importante es que crezcamos esto y que ese 20% valga mucho más que el 30% ahorita. Lo que pasa es que depende mucho en qué momento recuperemos la inversión. Por supuesto. Hay dos maneras, no más para que, puede ser un porcentaje de las ventas o dividendos. Puede ser con el mismo múltiplo de ventas al que estamos entrando ahorita. Ok. Aplicamos ese mismo múltiplo sobreventas a las ventas que tengamos en ese entonces, del año calendario que estemos cerrando, y a esta evaluación. ¿Cómo ven? Suena bien. Vámonos. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Más del todo. Más del todo. Qué emoción. Le van a perder con todas las pitas que me voy a comer. Qué emoción, chavos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a crear un rinconcito israelí en todo México. Entonces, estoy bien contento, la verdad. Querían bajarse otra vez al 15 por el millón. Dije, no, güey, te van a mandar aquí. Gracias. No, está bien. Gracias por sumergirte en el tanque de Shartan, México. No olvides darle clic en el botón de suscribirme. ¿Estás dentro? No olvides darle clic en el botón de suscribirte a mi canal.